Padres de familia bloquearon la carretera Oaxaca-Huatulco para denunciar el abuso sexual de un menor de cuatro años en un jardín de niños del municipio de Saachila. De acuerdo con los padres de familia, el responsable es un trabajador de intendencia del kinder quien se dio a la fuga, por lo que también cerraron la escuela y retuvieron a la directora del plantel a quien acusan de haber protegido al agresor. Lo que estoy denunciando ahorita es un abuso sexual que violó a mi hijo. El problema es que ahorita no damos con el paradero del señor Giovanni, es intendente, pero no desconocemos ahorita el paradero de él. La directora ahorita está encubriendo a esta persona, no nos quiere dar los datos, no nos quiere la dirección.